Música 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 Si no se puede ir, uno sabe todo lo que he hecho para llegar a este momento Por favor, doctora ¿Cómo los mataste? Oye, corte, a los tres ¿Tres? A ver, con una chispera, ¿vamos a hacer el negocio así o no? Estás enfermo, Fabián Un putazo, vamos a hacerlo ¡Un putazo! Música Música Hola amigos de Auditorios GDL, en esta ocasión nos encontramos con el elenco de La Fe de los Cerdos ¿Cómo están? Bien, gracias Oigan, platíquenos, ¿de qué nos habla La Fe de los Cerdos? Bueno, La Fe de los Cerdos va de algo tan simple y tan sencillo como es nuestra actualidad Y a la vez también tan crudo Y es una familia como la que nos encontramos en cualquier colonia de esta ciudad y de este país Inmersa en un sinfín de problemas de abusos, de drogadicción, de tráfico de drogas Y de muchas cosas más atroces que vemos en esta familia tan actual de estos tiempos Oigan, este proyecto como nación, si nos puedes platicar tú, Más Sabes que yo no tanto, porque en realidad el crédito de eso se debe a Mario Y yo quisiera que él lo comentara, porque finalmente él y Humberto fueron los que tuvieron una grandiosa idea Bueno, yo leí la obra, me la encontré, es una obra que está en un cuadernillo de Paso de Gato Y contacté con el autor diciéndole que la obra me gustaba mucho Y que qué onda, cómo se podía hacer para montarla Muy abiertamente y generosamente los señores de los derechos Y pues obviamente el equipo en el que yo trabajo, Tespisteatro También se abrió para presentar este montaje Y presentamos como grupo un proyecto de beca Al programa Estímulos a Recreación y Desarrollo Artístico de Jalisco Afortunadamente salimos beneficiados y bueno, pues este es el resultado Oigan, ¿por qué tocar este tema? ¿Cuál es la razón para traer esto a la escena? Ahora sí voy yo Sabes que me parece pertinentísimo que el teatro aborde el gran problema en el que el país se encuentra actualmente Que es la exaservada violencia, el dolor en muchas familias, el dolor entre nosotros Porque nosotros fuimos víctimas ya de este proceso de descomposición de nuestro país Con uno de nuestros actores Es decir, lo que te estoy diciendo es que el problema sí está No a las espaldas, ya está hombro con hombro con nosotros Y me parece pertinente, no sólo por eso, tal vez eso sería redundar ¿Para qué queremos hacer una obra de teatro que hable de violencia, drogadicción, muerte, asesinato? Si la realidad está así En realidad lo que pretendemos con la obra es causar foco en el problema A mí me parece que los medios comunicativos, impresos y televisivos Principalmente los televisivos Han aborrado el tema al punto de que se ha agotado Al punto de que ya no somos sensibles frente a esta atrocidad De tal suerte que yo creo que si el teatro tiene algo bueno es justo que maneja todas las situaciones No con el pensamiento, sino con las emociones De tal modo que nuestra pretensión es que el público vea y sienta lo que alguien en esta situación siente, ve y piensa Porque ha funcionado, todos los días está lleno Quien sabe comer bien, al que le gustan las buenas cosas, acude a Bernardo El gran Berni, mi hermano estúpido Tommy Y por otro lado también creo que, ayer lo comentaba, que el mexicano está acostumbrado a evadir A evadir los problemas Y me parece que el teatro también es un arma poderosa Para hacernos ver fuertemente los problemas que tenemos No los vamos a solucionar, el teatro no es material del teatro solucionar los problemas Pero si es material del teatro evidenciarlos, ponderarlos Que haya distintas miradas a través de los personajes de ese mismo problema Y seguramente una de esas miradas va a coincidir con la mirada del público Ya serán los dos La mirada del personaje y la mirada del público enfocadas en un problema Yo creo que eso es lo que necesitamos para solucionar esta gran hora de violencia que tenemos La obra en realidad resalta la primera gran agresión que nos han hecho La primera agresión no la hizo un narco La primera agresión la hizo el gobierno ¿Por qué? Porque no ha generado empleos necesarios Porque no ha generado una situación educativa acorde a las necesidades Porque no ha generado impulso a los jóvenes Estamos desamparados Y frente a esas faltas de oportunidades No queda otro recurso Más que en muchos casos Y nos están ganando, eso es lo peor De hacerse de la vida del mejor modo posible Y mucha gente, la única manera que tiene de hacerse la vida mejor Es prostituyéndose, es bebiendo droga y es asesinado Oigan, ¿y qué les gustaría que el espectador se lleve a la gente que venga a ver este espectáculo? Pues más que nada eso que comentaba ahorita el Mosco, ¿no? Que vean el problema de frente Y no hay un mensaje esplazador de Todos juntémonos y seamos felices Sino más bien, ¿en qué momento llegamos a crear estas familias? ¿En qué momento estamos creando como grandes empresas manufactureras a estos personajes? Estos cinco personajes reales que están en la obra Se están creando allá afuera todos los días, todos los días, todos los días ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no estamos haciendo para que se estén creando estos personajes? Oigan, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista para Auditorios FEDEL Y vamos a estar invitando a la gente que venga a ver La Fe de los Cerdos Muchas felicidades Gracias Gracias ¡Patea en mi culo por estarle chingando el negocio! No creo que sea justo que revente lo que te damos a mayor precio en tu escuela ¿Crees que no se va a enterar nadie? ¿Crees que por ser una niña bonita de parte no te íbamos a hacer nada? No, no fue mi, no fue mi idea Fue mi novio ¿Tiene novio, carnal? ¿Tiene novio, Berlín? ¿Y tu novio se dejó de algún aparte de lo que vende? ¿La mitad? ¿La mitad? ¡Con que nadie os diga!